Primero Leky para Aldo Sivir, Alario que pelea, sube el delantero, Leky se la queda, Arca gana, Alario, gran caño de Alario, nace el segundo gol, es terrible lo de Alario. ¡Alario! ¡Tapó Capodónico Villarroel! Se lo perdió Colón con Villarroel, con el arco solo después de una jugada de Alario que vale ¿cuánto? Un millón de pesos mínimo. Hablábamos de la confianza de lo que genera un gol, todo esto genera un gol. Lucha Alario, caño incluido.